¡Vive la vida! ¡Que nada te detiene! ¡Vive la vida! Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días a la audiencia. Y es así, Sani, la obesidad es una de las enfermedades de base más subestimadas en esta época de pandemia y con relación al COVID-19. Bien, licenciada, ¿cómo se manifiesta el virus COVID-19 en una persona obesa? ¿Qué es lo que ocurre? Carlito, mira, las manifestaciones son las mismas. Lo que sí ocurre es que el riesgo, aumenta el riesgo de que el cuadro empeore. Tenemos que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad, es considerada una enfermedad, pero muchas veces es subestimada por todos. O sea, una persona obesa muchas veces no se considera una persona enferma y no trata a la obesidad como cualquier otra enfermedad que pueda padecer. Entonces, licenciada, las personas que están sufriendo obesidad deberían cuidarse al igual que una persona que está teniendo algún tipo de enfermedad base. ¿Así o más vulnerables se encuentran las personas con sobrepeso? Así mismo. ¿La obesidad qué hace? La obesidad es un cuadro inflamatorio del cuerpo. Si uno está obeso, es como que tiene un cuerpo totalmente inflamado. Entonces, los riesgos son mayores. Hay estudios que hoy demuestran que el riesgo de complicaciones y de entrada a terapia, inclusive, son iguales. De un joven obeso a un anciano. Bueno, y con relación a cómo podemos cuidarnos, licenciada, sabemos que bajar de peso de forma muy drástica también es negativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer si ya estamos con un cuadro de obesidad? El coronavirus ya está aquí también. ¿Qué hacemos? Asimismo, yo creo que esta pandemia puede ser un motivo para poder prestar más atención a nuestra salud y obviamente a la alimentación, ¿verdad? No es recomendable hacer dietas drásticas, menos consumir pastillas, suplementos ni nada, porque hoy tenemos que buscar estar más saludable, no por estética, sino por salud. Por salud misma. De verdad, alimentación, alimentación equilibrada. Muchas veces centramos mucho la pérdida de peso en la estética, pero hoy nos damos cuenta qué importante es tener un peso saludable y tener un sistema inmunológico preparado para defenderse de cualquier tipo de patología que se nos presenta. Licenciada, ¿desde qué peso se consideraría ya obesidad? Obviamente creo que eso tiene en cuenta el sexo y también la altura o hay un peso establecido. Asimismo, nosotros los nutricionistas utilizamos el índice de masa corporal, que es la división del peso por la altura que cada uno tiene al cuadrado. Un índice mayor a 30 de esa fórmula es considerada obesidad. Ok. Bueno, ¿y cuáles son los alimentos que deberíamos tratar de consumir para subir nuestras defensas en esta época? Como siempre, alimentación equilibrada, volvemos a repetir, medio plato no deben faltar diariamente las verduras, ¿sí? De mucha variedad y muchos colores. Mientras más colores tengan nuestro plato, mejor. Es importante el consumo de vitamina C, que siempre supimos, ¿verdad? Que de repente hoy en día le damos más importancia. También minerales, pero todas las vitaminas y minerales, ¿saben, Carlitos Amparo? Lo encontramos en las frutas y verduras. Entonces, consumir diariamente cinco porciones, ya sea de frutas y verduras, verduras variadas, acompañado de proteínas bajas en grasa, lácteos bajas en grasa, nos va a ayudar a mantener una alimentación equilibrada y mantener un sistema inmunológico adecuado. También muy importante el estrés y la actividad física. Buenas horas de sueño y realizar actividad física. Es un conjunto que granito a granito va haciendo su trabajo y nos va manteniendo más saludables. Bien, licenciada. Si bien estamos tratando la obesidad como un factor de riesgo para las personas con esto del COVID-19, ¿existen también casos de obesidad donde el sistema inmunológico esté bien elevado? Sí, existe lo que nosotros llamamos, así como existen personas delgadas, pero metabólicamente obesas. ¿Qué quiere decir? Una persona con un peso saludable... Pero mucha grasa. ...pero la parte bioquímica... Exactamente, mucha grasa corporal o sus análisis bioquímicos están alterados. También existen casos de personas, más bien ahí sería granito, personas con sobrepeso, que tienen sobrepeso, no llegan a obesidad, pero si evaluamos la parte bioquímica, sus hábitos alimentarios y su estilo de vida, podemos considerar que es una persona saludable. Independientemente por... Sí, decir... Con relación a eso que estás mencionando, quiero hacer un ejemplo con relación a qué pasaba. Hace dos semanas atrás me hice las mediciones y yo por primera vez en mi vida llegué a ese sobrepeso. O sea, nunca llegué a 90 kilos, pero con una masa de grasa corporal mucho mayor a la que haya tenido nunca. Entonces, es ahí donde se puede aplicar esa situación de una persona que esté con sobrepeso, pero no al límite prácticamente de la obesidad. No se ve físicamente, pero sí se tiene. Así mismo, y hay que tener en cuenta que el peso, el número de la balanza, no nos determina solamente, eso no es un determinante para el estado de salud. Por eso es muy importante conocer nuestra composición corporal. Porque una persona puede tener 90 kilos y puede tener solamente 20% de grasa y el resto sea todo masa muscular y comparamos con otra persona con el mismo guilaje, pero con 30% de grasa corporal, grasa visceral, que tenemos que tener en cuenta que la grasa es un factor inflamatorio para nuestro cuerpo. Y ahí entra lo del COVID-19, que agrava los síntomas. Licencia, ¿y qué se sabe de la cantidad de obesos que tenemos en Paraguay y de la cantidad de muertos que se registran? ¿Qué porcentaje tendría, si se sabe, verdad, la obesidad como factor de riesgo? Enfermedad de base. La obesidad de nuestro país, sí, la obesidad de nuestro país, no te sabría decir puntualmente, Sani, un porcentaje, pero sí alto porcentaje de nuestra sociedad padece obesidad y sobrepeso. Y cada vez en edades más tempranas, hoy vemos ya muchísimos niños obesos y jóvenes con mucha obesidad. Entonces, eso agrava la situación. Aproximadamente un 30 o un 40% de nuestra población sufre obesidad. Licenciado, y algo que también es una realidad es que generalmente la obesidad viene de la mano también con el tema del azúcar en la sangre, con la diabetes. Así mismo, es muy difícil hoy ver personas solamente obesas sin otras patologías agregadas. Puede que no tengan diabetes en sí, pero ya están cursando, por ejemplo, con una resistencia a la insulina, o también tienen sus parámetros videoquímicos de sus niveles de grasa, colesterol, triglicéridos y demás, ya alterados. Entonces, la obesidad es amiga y tiene sus consecuencias, vamos a decir, a otras patologías de base que hoy sabemos que muchas de las personas que lastimosamente están en las estadísticas de fallecidos diariamente son personas que tienen alguna enfermedad de base. Y sí, lo bueno sería poder crear conciencia y saber que la obesidad también es una patología de base que debemos de poner esfuerzos para mejorar eso. Claro, no solamente la diabetes, sino también la hipertensión, un montón de factores que se relacionan con este tema. Así que, bueno, licenciada, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No, 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 simplemente agradecerle y que nos recuerde cómo la gente le puede ubicar a la licenciada Nadia Cáceres. Gracias a ustedes por este espacio. Ojalá que podamos crear un poquito de conciencia y que sea un poco de motivación para todos de poder cuidarnos un poco más. ¡Viva la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Viva la vida!